Creo que el Departamento de Carreras Profesionales ha hecho mucho por mí. Creo que muchas de las experiencias que he tenido a nivel profesional han sido gracias al Departamento de Fundesem de Carreras Profesionales. Me aporta mucho y me ayuda siempre en la búsqueda de empleo. ¿Cuáles son los consejos que he recibido aquí de Carreras Profesionales? Creo que muchos. Sin ir más lejos, hace poco estuve en un proceso que ha salido muy bien y ha sido todo gracias al Departamento. Es decir, contactó conmigo, me estuvo aconsejando sobre diferentes puntos para fortalecer mi perfil y gracias a ello encararé las entrevistas de una manera que he tenido mucho éxito y la verdad que estoy súper contento con eso. Creo que la calidez y el trato que he recibido, creo que más agradecido no puedo estar.